¡Vamos! ¡Vamos! Amigas y amigos, Nación Hexatron, que gusto que continúe con nosotros, que nos reencontremos el día de hoy, martes, en el tercera o la tercera semana de competencias aquí en Hexatron, Estados Unidos. Como ya estamos en la tercera semana, se están acumulando lesiones. Es normal que suceda esto. Ha pasado temporada tras temporada. En el equipo de los famosos y en el equipo de los contendientes hay bajas. En el equipo azul, el día de hoy no va a estar y sigue bajo recuperación Yomari Martínez. Y en el equipo de los famosos, hasta el día de ayer habían tres lesionados. Hoy se suma uno. La lista la conforman Natalia Sánchez, que sigue recuperándose de molestias musculares en una de sus piernas. Ani Garza, que sigue recuperándose de una lesión de tobillo. Javier Sintrón, que está cerca de regresar, aunque todavía continúa recuperándose de una cortadura en su mano. Y la baja que se suma el día de hoy es de Carlos Valderas. Y quiero hablar contigo, quiero comenzar hablando contigo, Carlos. Ayer tarde en la noche le avisaste al cuerpo médico de Hexatron en Estados Unidos que tenías molestias en la espalda. ¿Qué sucedió y cómo te sientes, Carlos? Me amanecí más o menos, la verdad. Ayer en la noche cuando acabé con el circuito, me empezó a doler en la espalda. Pero creo que es como problemas con el nervio asiático. Yo he tenido problemas en el pasado con eso, pero es algo chico, un gigante. De pronto voy a estar regresando al circuito y con mi equipo apoyándolos. Y aquí voy a estar con mi equipo. Es importante recordar, Carlos, que el equipo médico de Hexatron en Estados Unidos está muy pendiente, está monitoreando tu situación, van día a día. Y cuando estés bien, vas a regresar. A los famosos, a los contendientes, si sienten alguna molestia, hablen con los médicos del equipo de Hexatron en Estados Unidos y se tomará una medida. Hablo con el equipo de los contendientes, específicamente con Martín Cochkerian. El uruguayo de Boston, ayer, Martín, conseguiste victoria y la celebración fue bien particular y especial. ¿Recordaste a tu madre? Sí, la verdad que fue muchas emociones. La verdad que venía con una muy buena rancha, pero ahí lo estaba, ahí lo seguía, practicando todos los días, dos, tres, cuatro horas si era necesario. Y por fin ayer se me dio y como que se me cayó un peso de encima que por fin, por fin pude superar ese último puntito, ese último tiro que me faltaba y de ahora para arriba. Y esperemos para ti que esa primera victoria, por lo menos la de ayer, el día de ayer, esa victoria sea el comienzo de una racha positiva para ti. Bien, atletas, Nación Hexatlón a lo que vinimos hoy, martes, tercera semana de competencia. Hoy. En el circuito del tobogán gigante, el equipo que llegue a 10 puntos se va a llevar 20 mil dólares. 20 mil dólares para el equipo ganador para que lo repartan entre los atletas y en momento de describir el circuito. Suena el silbato y los atletas caen por el tobogán gigante a la alberca y deben nadar. Al salir de la alberca atraviesan un túnel y desarrollan velocidad hasta llegar a la primera plataforma. Allí cruzarán manteniendo el equilibrio con ayuda de una cuerda. No pueden pisar la arena. A continuación, deben alzar una bola metálica y pasarla sobre tres barreras. Luego derriban dos estructuras en forma de flecha y a trabajar con la manivela gigante. Esta manivela completará un puente que deben cruzar hasta llegar a la rastrera. Al final de la misma, deben salir por un orificio y llegar a la puntería. Allí, deben derribar el tótem con la estafeta, el cubo con el saco de arena, encestar una pelota en el aro de baloncesto y colocar en posición dos aros sin tener que respetar un orden para estos primeros objetivos. Por último, el punto se lo llevará el primero que coloque la pelota más pequeña en la diana de clavos. El atleta que consiga la puntería de manera perfecta sin cometer errores sumará de manera inmediata a su cuenta personal 500 dólares. Explicado el circuito del tobogán gigante Nación Hexatrón, los emparejamientos ya están definidos. No hay nada más que decir, la mesa está servida, así que, concentración, entrega, alma y corazón, esto es Hexatrón. Nación Hexatrón, la mesa está servida, la mesa está servida, la mesa está servida, ya está servida. Bienvenida. Sistemas de la mesa